El rescate de Toby es un perrito pitbull que tiene dueños, viven en Ciudad Jardín y el vecino de la dueña de Toby, la señora se llama Elvira, su vecino pasó con una perrita, la perrita metió la cabeza por el alambrado que hay en la casa de la señora Elvira, Toby le lanzó la mordida a la perrita de este señor y el señor para evitar que Toby lastimara a su perrita le aventó alcohol en su cara y le prendió fuego con un encendedor. La perrita ya tenía 5 o 6 días con su carita lastimada, ya con una fuerte infección, a mí apenas el sábado en la noche me solicitaron ayuda y el domingo por la noche la trajimos aquí a la veterinaria Cocán a que le dieran atención médica. Toby está ahorita, ya está estable, ya está bien, llegó con una infección muy fuerte, de hecho ahorita ya no huele, ya no huele feo, pero huele muy feo porque ya traía una infección muy fuerte, pensamos que iba a perder la vista de su ojito izquierdo porque fue el más afectado cuando lo quemaron, pero nos dice la médico Katy que no, que afortunadamente se va a salvar su ojito y ve muy bien. ¿Cuál es el futuro de Toby? ¿Qué es lo que le espera a él? Pues que se recupere, lo vamos a esterilizar porque no está esterilizado, lo vamos a esterilizar, se va a vacunar, a desparasitar y ya que esté completamente sano, pues se va a devolver a su dueña, la intención no es quitárselo porque ella lo quiere mucho, la intención es que ella estando sano darle seguimiento para que la señora le tenga un lugar donde él pueda estar mejor y habíamos pensado en conseguir apoyo para que ella pueda mantener más seguro su terreno y no vuelva a pasar esto de que llegue un perrito y meta la cabeza porque Toby está suelto, está libre. Soy Angie Teté y mi organización es Angie Siguiendo Huellitas. Muchas personas nos apoyan donándonos cosas para venderlas en las subastas que hacemos, para rifarlas, para subastarlas, pero apoyo como de gobierno, no porque no somos asociación. No les pedimos a lo mejor que ya ellos si ven un perrito lo agarren y se lo lleven porque mucha gente no quiere, pero por lo menos que nos avisen, que no lo dejen ahí sufriendo, hay perritos que se mueren ahí solos, enfermos, lo único que nosotros pedimos es que nos avisen, si ellos lo pueden trasladar a alguna veterinaria, nosotros solicitamos apoyo, hay mucha gente que nos ayuda, solicitamos apoyo, entonces que no sean indiferentes ante el sufrimiento de los animales porque ellos también sienten.